Cierto conde en Alemania, en el distrito de Westridge, en la diócesis de Estraburgo, se casó con una muchacha noble de igual nacimiento, pero después de la celebración de la boda, fue incapaz durante tres años de conocerla carnalmente, o sea, de tener contacto físico. Pero, como demostraron los hechos, la obra se hizo por un maleficio que se lo impedía. Con gran ansiedad y sin saber qué hacer, invocó en voz alta al nombre de Dios. Empezó a orar porque se sentía desesperado ante esta situación. Ocurrió que cuando fue al estado de Metz para negociar un asunto y mientras caminaba en la calle, acompañado de su servidumbre y sus asistentes, se encontró con una mujer que anteriormente había sido su asistente y su amante. Viéndola y sin pensar en absoluto en el sortilegio que había sobre él, se dirigió a ella con amabilidad debido a su antigua amistad. Le preguntó cómo estaba. Ella, viendo la amabilidad del conde a su vez, le preguntó sobre su salud y sus negocios. Cuando le contestó que estaba bien y todo le era próspero, se quedó sorprendida y guardó silencio durante un rato. El conde, viendo la asombrada de esta manera, de nuevo le habló con amabilidad, invitándola a conversar con él. Le preguntó por su esposa y él le dijo que estaba todo bien. Entonces preguntó si tenían hijos y el conde le dijo sí. Tres niños, uno nacido cada año. Con esto ella quedó asombrada y dijo, ¿por qué haces esas preguntas tan cuidadosas? Estoy seguro que te alegras de tu felicidad. Realmente le preguntó eso porque sospechaba que había algo extraño en tantas preguntas que le había hecho esa mujer que tenía tiempo que no la veía. Había algo detrás de curiosidad. Entonces aquella contestó, te felicito, pero maldita vieja sea aquella que dijo que embrujaría tu cuerpo para que no tuviera relación alguna como mujer. Y como prueba de ello, hay una olla en el pozo en medio de tu finca. Se enterró esta olla y tiene otros objetos maléficamente embrujados. O sea, había un pozo que lo habían llenado de tierra y dentro del pozo estaban estas cosas contaminadas. Fueras incapaz de cohabitar con ella, pero mira si todo fue en vano, pero me alegro, le dice ella, porque ya yo no tengo rencor por ti. Y de esta manera él regresó, buscó un sacerdote, desenterraron lo que había y así él pudo tener contacto con su esposa. Cuando empezaron a tener hijos y esto se supo por toda esa zona, de hecho yo vivo en Alemania, imagínese eso, en los años 1500. Y hoy yo vengo a enterarme de varias historias que he conseguido aquí y me doy cuenta que estos enterros que yo siempre había escuchado en República Dominicana, lo cual no los creía, debo decir que los estoy confirmando porque esto se puede dar a nivel mundial. Una vez yo vi que desenterraron una brujería que le habían echado a una persona, a una familia en específico, le habían enterrado algo para que esa familia fuera destruida tanto moralmente como económicamente como su salud y la familia no quedó totalmente destruida porque a tiempo pudieron encontrar que había algo que era sobrenatural, pero dos de esas personas quedaron locos, pidieron la mente, que todavía estamos orando por esa gente y eso fue por ese entierro. Los demonios nos incitan a través de nuestros sentidos, a través de nuestras emociones, a invocarlos a ellos para hacer el mal. Cabe recordar que no necesariamente hay que ir donde un chamán, un curandero, donde un hechicero para hacer a una persona daño, porque hay maldiciones que salen desde las entrañas de la persona que pueden ser peores que un maleficio donde un brujo. Ahora, como usted sale de su casa en el proceso de buscar dinero, de buscar a la persona, de con odio querer hacer un trabajo, esto es lo que hace fuerza, que usted le entrega la voluntad al mal para hacerle daño a alguien. Esta amante, sin importarle que él no fuera a casarse con ella, sin importarle que ella no se pudiera quedar con él, era el sentimiento de hacer daño por el problema del rencor. Y estos son hechizos que se dan mucho de la persona no quiere que el otro tenga contacto con nadie, pero tampoco va a tener contacto con la persona que está haciendo ese mal. Asimismo, como existen hechizos para que la persona se vuelva lujuriosa y se pierda en el camino del pecado, asimismo hay hechizos que hacen que la persona se vuelva impotente. Son acciones de los demonios por invocaciones específicas muy peligrosas, porque la persona que envía esto, su vida amorosa también será destruida, porque el diablo no da nada de gratis y los demonios no quieren dinero, solo quieren la perdición de las personas. Él encontró algo sospechoso en ella y dice, si yo estoy bien, yo tengo hijos, para ver la reacción de ella, era como que algo le decía, mira, ella lo que quieres encontrar que te vaya mal, ¿cuánta gente envidiosa está esperando que uno le diga también que le vaya mal? Porque nosotros estamos viviendo en tiempos donde la persona, si no está bien ella, no quiere que el otro esté bien. Es más, hay gente que quieren que te vaya bien, pero no mejor que a ellos, en el caso de ella, que dice, esa vieja me engañó porque yo te hice un hechizo para que tú no puedas tener contacto con nadie, pero sí le había funcionado. Y ella ingenuamente le dice, ah, mira, pero es que yo enterré algunos objetos contaminados en un pozo que está tapado con tierra. Lo desentierran, el sacerdote le hace una oración de renuncia y de liberación, que voy a poner un enlace en la descripción del video para que encuentren estas oraciones en mi blog de liberación y de renuncia a los demonios, para que de esa manera la persona no sea, no busquen venganzas los espíritus inmundos. Usted no puede desenterar las cosas, usted no puede sacar las cosas contaminadas de su casa sin hacer una oración de renuncia y de liberación. ¿Por qué? Porque no es el objeto en sí lo que te está haciendo daño, es lo que tiene impregnado el objeto. Así como hay sacerdotes que oran para bendecir las imágenes y a tu casa entra esa seguridad de la bendición de Jesucristo que está contigo y los demonios no pueden entrar por la presencia de Jesús impregnada en esa bendición de ese objeto, asimismo estas personas hacen maleficios a estos objetos para que la persona le vaya mal en todo el sentido de la palabra. Una vez una amiga mía que trabaja en ese ministerio de liberación me dijo que fueron a la casa que hasta el perro estaba enfermo porque lo que le habían echado a esa gente con demonios de ruina cayó enfermedad, se le destruyó la casa y lo peor de todo era una desesperación que no podían dormir ni de día ni de noche y todos estaban súper delgados porque le estaba consumiendo el estómago. Entonces hasta los animales, imagínense ustedes que no son culpables pero les cae porque ese es otro tema mis hermanos, cuando los objetos están contaminados no importa que alguien a quien no se lo hayan echado, si usted pisa eso y usted toca eso también se puede afectar porque yo he sabido de personas que han pisado polvos de hechizos que no se lo enviaron a ellos y esa persona han dado, todos los médicos, con ese dolor en ese pie y ese dolor en esa pierna y no hay forma de quitárselo porque es sobrenatural. Se hacen oraciones también para descubrir el mal, el discernimiento del Espíritu Santo. Hago oración para que el Señor también en su casa pueda revelarlo, comulgue, vaya a misa, confiese sus pecados, revele que usted ama a Dios y que quiere deshacerse de cualquier cosa que no tenga que ver con Dios y asimismo el Espíritu Santo le mostrará dónde están las cosas que a Dios no le agradan. Porque estos entierros se hacen para que los demonios toman derecho en ese sitio en específico. El cristiano no entierra nada. Cuando usted escucha a alguien que dice, mire, vamos a hacer una oración para enterrar esto aquí, no, ninguna oración se hace para enterrar nada porque el cristiano, no importa de la denominación cristiana que sea, el cristiano no entierra nada. Todo lo que Dios nos enseña es público porque el Señor se muestra, porque es luz. Y si usted está enterrando algo para que no lo vea, usted está llamando a la oscuridad. Y yo he sabido de personas que la tienen en tierra, que cuando oran por esa persona, lo que está en la tierra sale porque está descubierto por presencia del Espíritu Santo. Ustedes mismos, hoy mismo, sin importar la situación que se encuentren, hagan esta oración de pedirle al Señor que descubra las tinieblas, que el Espíritu Santo nos dé luz, que venga un discernimiento tan grande de parte de Dios, que yo pueda ver si existe algo en mi casa, en mi cuerpo, que a Dios no le agrade. Y de esa manera yo posteriormente me voy a sentir mucho mejor porque hay muchas opresiones que no se ven, que pueden estar impregnados en objetos o debajo de la tierra en tu casa. Como yo fui a una casa una vez, una casa frente a la playa, en la orilla de la playa, recuerdo yo, del mar. Y habían enterrado algo a esa persona para que así mismo quitarle la casa, quitarle el marido y que la persona se muriera. Lo malo de eso fue que esa gente fue donde otro brujo y le dijo, mire, en tu casa enterraron algo. Al fin y al cabo hubiese podido ser el mismo brujo que le enterraran eso porque el diablo es así. Te hace un daño para que lo busque a él mismo para solucionar el problema. Cristo lo puede absolutamente todo. Tú no necesitas ayuda de ningún espíritu inmundo porque el Señor tiene todo el poder. Que el Señor los bendiga y los guarde, le muestre su rostro, lo salve. ¡Gracias! ¡Gracias!